Buenos días, mi nombre es Diana García, soy estudiante de comercio internacional de segundo semestre y hoy vengo a mostrarles un ejercicio de extremos relativos. La empresa Norma en Colombia está ubicada en dos ciudades, Bogotá y Bucaramanga, denotadas por B1 y B2 respectivamente, de acuerdo a los ingresos dados al producir y vender sus productos denotados en pesos con la siguiente ecuación, el costo total por meses que se puede atribuir a la producción destinada a los dos mercados es, determine el número de unidades que Norma puede producir para el mercado de Bogotá y Bucaramanga al fin de maximizar las utilidades. Entonces primero tenemos la ecuación general de utilidad que es ingreso menos costos, vamos a ingresar la ecuación que nos dio el problema de ingreso y la vamos a restar con costos. Como esta ecuación tiene un menos, me altera la ecuación de costos, así que se encierran paréntesis y esta me cambia los signos de los demás, de los siguientes números después de costos. Así obtenemos la primera ecuación y ahora respecto a esa ecuación vamos a empezar a derivar. Vamos a derivar respecto a B1 sacando así todos los números que tienen B1 y así obtenemos la segunda ecuación y vamos a derivar respecto a B2, la tercera ecuación. Luego de esto vamos a empezar a despejar a B1 para poder hallar la maximización. Ahora vamos a despejar con respecto a F1. Lo que tenemos que hacer aquí es tratar de despejar a B1 para que B1 quede solo, así pasándolo al lado derecho del igual. Así vamos a obtener la siguiente ecuación que es B1 y así hacemos con la siguiente, con la derivada de FB2. Hacemos lo mismo que con la primera parte y así obtenemos la segunda ecuación. Ahora, para poder hallar, vamos a tener que usar el método de igualación y vamos a pasar de las anteriores ecuaciones que salieron de la derivación, vamos a igualar y vamos a pasar los números enteros al lado derecho, o sea este y B2 hacia el lado izquierdo. Vamos a, aquí hacemos las operaciones y vamos a obtener, vamos a dividir tres medios de B2 sobre 480, que eso es igual a B2 320. Ahora vamos a reemplazar para poder calcular a B1, que es la primera ecuación, las primeras ecuaciones y las reemplazamos con el 320 que acabamos de hallar con igualación. Y así vamos a obtener a B1. Ahora, como el ejercicio nos pide que debemos conocer las dos paralelas que nos acaban de dar, si estas sí maximizan, vamos a sacar la segunda derivada de la primera derivada que hicimos anteriormente. Y esta nos da igual a menos tres sextos. Ahora vamos a sacar la segunda derivada de B2, que esto nos daría igual a menos tres sextos. Y también vamos a sacar la derivada de las dos variables conjuntas, que esta nos daría igual a menos tres doceavos, que esta se saca de la primera ecuación del problema. Ahora vamos a tomar la variación, y la variación es igual a la segunda derivada de B1 por la segunda derivada de B2 menos la derivada de B1 y B2 al cuadrado. Ahora reemplazamos y nos dan esta numeración, y esta es igual a tres dieciséisavos, lo que significa que hubo una máxima local. Bueno, Vale, muchas gracias. Esta fue mi presentación y espero que hubiera entendido. Gracias. 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 Gracias.